¡Hola! Te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Tenemos unos productos para hacer vintage. ¿Sí? Para hacer vintage. Cosas viejas, de traer a un nuevo uso cosas viejas. Por eso es que están de moda las maletas. Las maletas de la abuelita que tenía guardadas las sacaron para decorar. ¿Sí? Había unos muebles antes tallados a mano que les ponían unas lacas brillantes. Y eran, pues, lindos seguramente en esa época, pero uno no las ve tan bonitos. ¿Sí? Entonces esos muebles los estamos restaurando, ¿sí? Y quedan vintage. ¿Sí? ¿Con qué pintan el vintage? Con acrílicos. Sí. Y algunos con pintura de tiza. La de Home Center o de Panamericana de 54 mililitros. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, la técnica original del vintage, ¿sí? Es con productos de tiza. ¿Sí? ¿Qué es la pintura de tiza? La pintura de tiza sirve para hacer esto. ¿Qué característica tiene el medium tiza que nosotros vendemos? Que se adhiere a cualquier superficie. Entonces, nosotros cogemos un mueble de esos viejos de la abuelita que de tanto aceite y de tantas cosas está brillante. ¿Sí? Solo le pegamos una pequeña lijada y le podemos ya aplicar esto. ¿Sí? Y se va a pegar. ¿Sí? Si aplicamos acrílicos, el acrílico no se va a pegar y se va a salir porque sobre una superficie brillante los acrílicos no cogen. Entonces, tienen que empezar a poner gesso y textura y luego lije y una cantidad de cosas. Con esto van directamente de la madera vieja. ¿Sí? Del mueble viejo, del mueble antiguo. ¿Sí? Aplican este producto y ya queda listo. ¿Sí? Bueno, tengo dos. Tengo negro, tiza negra, que es para hacer los pizarrones como los que están ahí. ¿Sí? La tiza negra, que pues ya viene listo porque se ocupa mucho. ¿Sí? Para hacer todos los pizarrones, todos los anuncios. Y tengo un medium tiza que es una pintura transparente. O sea, es el mismo producto, pero transparente. Que permite mezclarlo con cualquier acrílico. En este momento yo no vendo acrílicos. ¿Sí? Entonces podemos ocupar cualquier acrílico para hacer el color tiza. O, se acuerdan de mis pátinas, que son a base de aceite, pero son rubles del agua. También las puedo mezclar con tiza. O en unos vasitos. Vamos a coger blanco. Voy a hacer solo con dos colores. Ustedes pueden hacer con más. Podemos hacer un poquito de turquesa y un poquito de rojo para hacer rosado. Pero si no quieren usar las pátinas, pueden usar cualquier acrílico. ¿Sí? Acrílico sin ningún problema. Cogemos una cantidad de medium tiza. Un poquito más de medium tiza que de acrílico. Igual, el medium tiza va a bajar un poco el tono del acrílico. Cuando se seque, va a quedar así, tiza, como viejo. ¿Sí? Como blancuzco. Entonces... Como opaco. Sí, sí. O opaco. Es que bonito el rosado que me quedó. No queda brillante. Claro, no queda brillante. El acabado vintage, yo tiza, es... Más. 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 Tú puedes hacer el color que quieras. Sí. Porque tú mezclas el color que desees con blanco y el color que quieras. Pero, te recomiendo, eso sí, siempre preparar la cantidad que vayas a usar. Es preferible que te sobre un poquito a que te falte. Porque si te falta y es un pedacito y no logras estar en el mismo tono, si se dan cuenta, las que están cerca, van viendo que el tono del color va volviéndose a la angustia. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Sí. Ah, claro. ¿En medio de la familia? Es el medio de la familia, pero viene el transparente en negro. Miren. Escoge el transparente y lo mezcla con cualquier color. Es bonito el acabado, ¿sí o no? Muy vintage. ¿Quién me parece? ¿Quién me parece? ¿Quién me parece? El negro es el del otro. Sí. Lo sabemos. ¿Ese cuarto es toda la mezcla y qué color? El negro es el negro. Agua marina, blanco y el negro. El negro es todo. Bueno. ¿Se da? Sí. ¿Les gustó? Sí. Bueno. Voy a poner en la mitad para que queden los dos colores, ¿sí? Un poco del rosado. Es más fácil que hacer el decapé con ceras o una cantidad de cosas que se han inventado. Bueno, con hija sí lo vamos a hacer. Ahí vamos a hacer el decapé con la sobra. Con sal. 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 Tienen encajonados todos los colores de esos vincenios. O no tienen acrílicos guardados de hace años. Bueno, ustedes pueden hacer este desbaste que yo voy a hacer con lija, con cepillo, con la esponja del niño, con lo que ustedes deseen. Yo tengo lija en este momento, lo voy a hacer con lija. Miren, si yo cojo y lijo con una lija suave, ya me están pasando las tablitas donde hay desbaste. ¿Sí? ¿De qué se llama? Decapado. 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 Pero solo así ya tiene un acabado vintage. ¿Sí? Voy a coger, ¿se acuerdan lo que hice con el stencil y la textura? Listo. ¿Todos vieron ya el vintage? ¿Les gustó la tiza? Cuando vayan a hacer tableros les recomiendo. Cogen la madera, le ponen el protector de madera si gustan, lijan antes de, limpian bien de todo residuo de polvo y aplican la tiza negra, una sola mano y estuvo. Les voy a hacer un tablerito aquí. ¿Y con qué la limpian después de la tiza? ¿Un borrador? Un borrador con una franela. Me ayuda sacando los ojos. No, lo voy a poner aquí porque está sucio. Listo. ¿Vieron los cubrimientos de la tiza? Sí. Bueno, ¿cierto? No, miren. Esa tiza negra para hacer un mix medio. ¿Tienes una casas? Todavía no he terminado de secar. ¿Ustedes hacen mix media? Sí, algunas hacen, algunas están aprendiendo a hacer un mix medio. Sí, bueno, cuando hacen el mix medio, la base es un queso negro. Esa tiza es perfecta para reemplazar el queso negro. Gracias. Queda divino. Yo la uso. Gracias. Absorbe bien después las ceras, todo queda perfecto. Bueno, ¿algún comentario o preguntas sobre lo de la tiza para hacer pintas? No, es que hay ninguno. Nada, ¿les gustó? Prueba superada. Eso me alegra. Gracias. Gracias.